El periodista deportivo Grant Wall, una gran referencia del fútbol en Estados Unidos, falleció este viernes a los 48 años mientras cubría el Mundial de Qatar 2022. Medios estadounidenses aseguraron que Wall sufrió un colapso durante su cobertura del encuentro de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos. Por ahora no se conoce la causa concreta de su fallecimiento. La familia entera del fútbol en Estados Unidos tiene el corazón roto al saber que hemos perdido a Grant Wall, dijo en un comunicado la Federación de Fútbol de Estados Unidos, USSF. Los fans del fútbol y del periodismo de la mejor calidad sabíamos que siempre podíamos contar con que Grant entregara historias profundas y entretenidas sobre nuestro deporte y sus grandes protagonistas, añadió. En su cuenta de Twitter, donde tenía más de 850.000 seguidores, este respetado e influyente periodista de fútbol publicó a lo largo del viernes mensajes en directo sobre lo que sucedía tanto en el partido entre Argentina y Países Bajos como en el anterior entre Brasil y Croacia. En su blog, Wall explicó el pasado lunes que había tenido algunos problemas de salud en los últimos días y que recibió tratamiento en Qatar para lo que parecía ser una bronquitis. Mi cuerpo finalmente se ha desmoronado. Tres semanas de poco sueño, elevado estrés y mucho trabajo pueden hacerte esto, dijo al contar que lo que parecía un resfriado pasó a ser algo más severo. La noche del partido de octavos entre Estados Unidos y Países Bajos. La familia de Grant Wall asegura que le han asesinado. A pesar de que aún no se conocen las causas exactas de la muerte, la familia del periodista asegura que ha sido asesinado. Así lo recoge su hermano, Arequo, que ha publicado un vídeo en las redes sociales en las que apunta a esta causa. Mi nombre es Arequo. Vivo en Seattle y soy hermano de Grant. Soy gay y soy la razón por la que él usó la camiseta del arco iris en el mundial. Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano falleciera. Creo que le mataron y solo pido ayuda. A pesar de que aún no se conocen las causas exactas de la muerte, la familia del periodista asegura que ha sido asesinado. Así lo recoge su hermano, Arequo, que ha publicado un vídeo en las redes sociales en las que apunta a esta causa. Mi nombre es Arequo. Vivo en Seattle y soy hermano de Grant. Soy gay y soy la razón por la que él usó la camiseta del arco iris en el mundial. A finales del mes de noviembre, tanto igual como la excapitana de Gales, Laura McAllister, denunciaron que el personal de seguridad del estadio Ahmad Bin Ali les pidió que se quitaran las prendas que llevaban, con los colores del arco iris. El propio periodista aseguró haber sido retenido y que durante un periodo breve de tiempo, se le negó la entrada al partido que se disputaba entre Estados Unidos y Gales. Tienes que cambiarse de camiseta. No está permitido, asegura que le dijo el personal del estadio. Según publicó en su cuenta de Twitter, también se le arrancó a la fuerza el teléfono de las manos. Cuando tuiteó sobre el incidente mientras otro guardia le decía que su camiseta era política y que no estaba permitida, otro se negó repetidamente a devolverme el teléfono. Otro guardia me gritó mientras estaba encima de mí, ya estaba sentado en una silla, que tenía que quitarme la camiseta. Wall indicó que se le liberó pasados 25 minutos del incidente y que recibió las disculpas de un representante de la FIFA y de un alto miembro del equipo de seguridad del estadio. Tres días después de lo sucedido, el periodista retuiteó una fotografía de la también periodista de la BBC, Natalie Perks, que publicaba una imagen del reloj que llevaba su cámara, también con los colores del arco iris, motivo por el cual le habían impedido el acceso al estadio al BAT. Nuestro error fue confiar en la FIFA cuando dijo que las camisetas con arco iris no serían un problema en Qatar, denunció el Wall apoyando a su compañera. Infantina expresa condolencias a familia y amigos. Con incredulidad e inmensa tristeza he tenido conocimiento del fallecimiento del renombrado periodista, deportivo Grant Wall, mientras informaba sobre un partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar, indicó Infantino. El mandatario recordó que, hace tan solo unos días, Grant fue reconocido por la FIFA y la AIPS, Asociación Internacional de la Prensa Deportiva, por su contribución a la cobertura informativa de ocho Copas Mundiales de la FIFA consecutivas y su carrera también incluyó la asistencia a varias Copas Mundiales Femeninas de la FIFA, así como a otros muchos acontecimientos deportivos internacionales.